Bueno, pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular, una pirámide que tiene una base cuadrada. Sí, adegistos, por ejemplo. Entonces, una pirámide cuadrangular tiene el lado de la base, la altura y el apotema. Pero, tienen que dar el lado de la base, que la voy a llamar L, y la altura, que la voy a llamar H. Pero el apotema, que es esto, que es la altura del lado este, se puede calcular usando el tema de Pitágoras. ¿Vale? Bueno, pues yo te digo que el lado es, yo qué sé, 8 metros, y la altura 12 metros, tú puedes calcular el apotema. Te coges este triangulito de aquí, que me dibuja en rojo. ¡Ah! ¡Ah! Porque estás cruzando. Bueno, ahí, y esto sería, 4, 12, ¿vale? Y el apotema. Y entonces se podría calcular el apotema, por Pitágoras. Apotema sería, que es la hipotenusa, sería un cuadrado más el otro cuadrado. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Claro, porque a mí me han dado, en el examen te pueden dar el lado y la altura, pero no te dan el apotema. Y para calcular el área, que vamos a ver la fórmula ahora, te hace falta el apotema. 12,65. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes esto, ya te puedo poner la fórmula. El área total es el área de la base, más el área lateral. El área de la base es un cuadrado, ¿vale? Cuadrado, el área de la base es el lado al cuadrado. Más el área lateral, que es el perímetro. Perímetro. Por apotema partido 2. O sea, que el área total es el lado al cuadrado más el perímetro, que es 4 veces el lado. 1, 2, 3, 4. 4 por el lado, por el apotema partido 2. Esto te lo tienes que aprender. Lo tiene otro. En este caso. 8 al cuadrado es 4 por 8 por el apotema, que es 12,65 partido 2. ¿Vale? Entonces sería. 266,4. ¿Vale? Si fueran C. Ha puesto metro. Pues sería metro. Y luego el volumen. E. Un tercio. Del área de la base por la altura. O sea, sería un tercio del lado al cuadrado por la altura. Que es la altura del avance. ¿Vale? Un tercio del área de la base, que sería 8 al cuadrado por 12. Serían metros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Vale? Serían doscientos cincuenta y seis metros cúbicos. ¿Vale? El que es todo. Lo único nuevo es esto. Esto es el área que aprende la fórmula y la aplica. Y el volumen que aprende la fórmula y la aplica. ¿Vale? 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 ¿Vale?